Tú me dices que siempre me piensas Pero no me besas ya nunca más Tú me buscas cuando te conviene Por eso siento que no te gustó ya Mis botas están listas, eso puede rolar Uno de estos días me voy a ir a cotorrar Ya no te vibro y tú no eres sincera No me engañes, tú te engañas sola No aseguras que nadie te interesa Siempre piensas que nunca perderás Mis botas están listas y son para rocar Ahora de estos días me voy a ruca enrolear ¡Suscríbete al canal! Ya no juegues más con mi cariño Hay un refrán y ese es verdad Dice que el que juega con el fuego Llega el día en que se quemará Mis botas están listas y son para rolar Ahora de estos días me voy a ir a cotorrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas botas son para rollar Estas botas son para rockear Estas botas son para gozar Estas botas no las verás más Estas botas son para rollar Estas botas son para rockear Estas botas son para gozar Estas botas no las verás más Uh-uh, 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 uh-uh